No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo De baile agua pa' la suena El mundo en partilla en la discoteca De baile agua pa' la suena El mundo en partilla en la discoteca Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la vamos y la tenemos prendida Vamos a montarlo hasta que se haga batería Se corre un limbo que es la mía Salió el sol Prende la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo De baile agua pa' la suena El mundo en partilla en la discoteca De baile agua pa' la suena El mundo en partilla en la discoteca El partilla en la discoteca No me importa lo que de mí se diga Que guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no viera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Mi cielo Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Me gusta el color Me gusta el color De tu piel, el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita Ese labio rosita Y cómo me besas conmigo Contigo quiero despertar Hacerlo después de fumar Yo no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de cuál he sido Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de tu actuar, de cuál he sido Ella sabe que le llego a tono con goles La rap me gusta ponerle en forl El joker dash, la camisa es small Como la dieta quieta Por ti me controlo y me quedo quieta Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volví a un teco Micro, cosi, nola, oxi De eso no se lo veo, cosi Ya yo le disto la cosi Shampoo de coco Ya no es su valer Me vuelve loco desde el caco Hasta lo peor al aire Yo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal a mí Aceleras todos mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu actuar, de cuál he sido Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Por ti, por ti Es que me gusta todo de ti Ya que sobre una humedad Ya que sobre una humedad Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Ya que sobre una humedad Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobre una humedad Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Bebé, perdón, sé que no son horas Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente Por olvidarte Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a este un melorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobre una humedad Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te vas Y si aún me sigue amando Lo he intentado What you gonna do Si a la relación ya le doy No vuelvo a cometer errores Y menos con alguien así como tú Que me trata feo Yo no me pongo triste si no te veo Lo invito a lo buscarte Mi corazón no te deja Se vuelve ateo Y tengo un novio nuevo Que me hace ram-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam No me busques Que aquí no queda nada de nada Me hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam Tengo otro que me lleva La disco apego Mucha cadena, mucha vaina Pero eso paparajos te sirvió Ya te pelamos la banana Te tomo una reina en frente Pero no la dio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la teta que no era Ya no tuve visto ni lo viste si se jodió Ram-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam- WRAMPAM PAM 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 WRAMPAM PAM 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 Tengo otro que me llevo a la disco Mira lo aprendí en esta música руga tu sabe amargo y el rico y suave Ya te dije adoro, ya nene te reveló, no te quiero man, el pasado se quedó, ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj, ahora me voy pa' tabajo y llego cuando quiero yo, yeah Llora nene, llora, llora, todo el mundo tiene reemplazo, llora nene, llora, llora, quiere un atraso y ahora tengo un novio nuevo que me hace ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam No me busques que aquí no queda nada de nada, que así ram, pam, 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 ram, pam, 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 pam Tengo otro pendeja pa' la disco a pelear DJ, súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ, súbelo, súbelo, ¿por qué? ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganas la leiria, yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo, quién ganaría? Mi condición enamorado lo cambié de una chica que hoy extraño Tienucamente me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Mi condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Si me dieron solo un tipo a otro hora Yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco Pero no hay ni que decirlo Y nos juntamos, seríamos la pareja a ver si lo Con ella capela me da con introducirlo Me va a lo de filo Vamos y los pideos me dio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo, ahora quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Mi condición enamorada Precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? Me dejaría Mi depresión de ver una foto tuya Y ver hasta en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Te impreso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que no hay un llanto, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuela Se vuelve la mala De nuestra novela Me tiene sufriendo Estoy llorando de pena Que no hay un llanto, no vale la pena Yo no tengo balas Pero tú si vuela Se quita la pista y me quedo acá Espera Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Cuanto te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me dejaría Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tu vida Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ese voz Aprendíse a no ser mía Solo queda ser sincero Que te pierdo todavía Que manera Como él consigue de mí lo que quiera Quede partida desde la primera Haciendo lo que no hace cualquiera Y no sale tan bien Este culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir El este culanito Que me tiene loca a mí Bailando apretadito Hasta que tengo voz de Dios Y ay me lo escuché Aprieta, 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 aprieta 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 Bailando apretadito Bailando apretadito Hoy nos vamos a dormir Bailando apretadito Que me tiene loca a mi Bailando apretadito Que me tiene loca a mi Me compro una msira Va a ser de cadera Me compro una jureta Va a ser de cadera Me compro una roleta Va a ser de cadera Digo que me mueras Con lo que quieras La cintura baila chacha Montada en cajebola Y que era tu novio Lo mandamos pa' la cola Me voy a quedar contigo Pa' no dejarte sola Voy a dejar 10 mujeres Que tu me voy a ir sola Yo tengo todo lo que uno tiene Tengo trabajo y tu me mantienes Y dime quien lo detiene Si puedo sentir a la manilla Todita son de sienes Zapato y el botín Cartera y el botón Te gusta la supreme Yo me hice chapón Pum Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón El esta fulanito El esta fulanito El esta fulanito Abrega 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 El esta fulanito 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 Estoy loco de ponerte en cuatro, yeah, pero a ti sin cojones que nos queremos Me llamas a los seis pa' comerte a traer, hey, son siete los pecados que te quiero cometer Ni damos la B8 ni llegamos al motel, comenzamos la nava y terminamos a la 10 AM, cuando la toque y ahí no se viene, estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene, hey AM, cuando la toque y ahí no se viene, estoy pa' darte lo que tú me entiendes Solo me buscas cuando te conviene, hey, when me Cuando te conviene, vienes, bravo allí pa' que conmigo entrenes Nunca muerto un par de lo que quieres, baby, bien lo que me tienes Ya comí, pero quieres que me la centre A la uno, a los dos bajamos el estrés, cuando la puse en cuatro fe que la enamore A las cinco terminamos y la dejé a las seis, he tenido ganas de volverla a verla La recogen la B8 a eso de los 9 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve La recogen la B8 a eso de los 9 A ella le doy un 10 por lo rico que se mueve Está haciendo calor pero se abajo le llueve Quiere que pa' mi cama me la lleve AM, cuando la tu calladera se viene Disculpártelo con uno, nene Solo me busca cuando te conviene AM, cuando la tu calladera se viene Disculpártelo con uno, nene Solo me busca cuando te conviene Baby pon la alarma, que pa' ti madruga Si tienes trabajo de la uni yo te ayudo Trata de pillarte pero no se pudo Tú no lleves fan, si quieres le envío un saludo Pa' que no se quede, tranquila no lo ve Me dile que tú y yo somos amigos Quiero que me aconseje, si tú le artiste Me avisa si quieres que lo maneje Es por ti trabajo de 8 a 5 al mínimo Cuando tú lo mueves mami eso es lo máximo Me miras y tú sabes que me pongo tímido Emprendemos y eso se me quita rápido Picheo, tú y vámonos pa' mi con ojo Cayó el sueño en que en el avión lo hacíamos Pide lo que sea, bello, aquí no te digas que no Salimos de noche y llegamos a Eme Cuando la toco llevo en la serana La tipa de este loco en tu muertana Se trepe y dice que ya se hizo en Ana Yeah, yeah Aquí ya tú me conoces, me siento por las 11 Tú me das la vela y llevo antes de las 11 Salimos Carolina, terminamos por Ponce Tú me quieres ver, ¿por qué me pinche entonces? Déjate ver, pa' terminar lo que no hicimos ayer El tiempo con ti no lo va a perder Yo quiero volver a probar tu piel Hasta que sean las 12 A Eme, cuando la toco ya de Ana Serena Yo estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me gusta cuando te conviene, hey A Eme, cuando la toco ya de Ana Serena Estoy pa' darte lo que tú me ordenes Solo me busca cuando te conviene, yeah, yeah, yeah ¿Qué más fue? ¿Qué más fue? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdona lo atrevido Te pedí el aviso, hasta no te ha traído ¿Pero qué más fue? ¿Qué ha habido? Te perdió el rastro por distraído Papá, maestro, me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche, quiero verte Te hay que aclarar pa' de cosas pendientes Te hacía lo que, ahora que no estás Vine a ver cabello, oh, 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 oh Baby, lady, me perdiste de vista Ahora con otro, con quien va si no en la pista, hey Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista, hey Sigo loco en esta corte Tengo este booty, si no te deporte No me da, nada va a ser que me importe Porque mi brújula te cambio su norte Cambio desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no, no soltera para ti, no Ey, yo soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche nos dimos Ey, lo que esa noche nos dimos Tengo acá, tengo que seguir, quédame ¿Dónde estoy? Dime, mai, de la que hay Esa no hay, me queda nice Tu clase, me abocas, ay Ninguna cabe en tus eyes Soco un rato Que estás sola, ya me dieron el dato Dame el piño, te cago de inmediato Ellos intentan y yo ni trato Baby, esto ya es otra liga Pero ya está por encima Ey, vamos a hacerlo Aprovecha el clima Tú estás en diva Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima No me fue como te ha ido Tú sigues siendo el mismo enreído No hay persona, el pano yo no he nacido Me tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora que no después me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido No parece que tú me ha dolido Y de lo pasado ya no me olvido Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que es lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Regalando otra noche quiero verte Y hay que aclarar cuál de cosas pendiente Más que es lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Oh, 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 oh Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Esa escuelita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Esa escuelita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Yeah, yeah Bajando por Palma de camino por el poblaje Le compré unos panty mosquinos pa' que ya no es mi novia Me está ante lejanía y lo subió de su historia Le robé un besito y ya me es novia la odia Pero hay niveles de niveles Me veíte ese culo, tengo papeles En los pecho y los moteles En la semana y los weekendes Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Esa escuelita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Yeah, yeah Nadie se imagina como tú y yo comemos Viendo las estrellas Enloquecemos con todas las botellas No les bebemos con todo ese rabo No hacemos, prendemos, me gusta el eletón Me hizo perfume bomba Quiero que me modele y te grabe con el foam Enjoviendo ese culo, baby, tienes el domo Pa' pedir pa' que eso me lo pido que no Viendo ambiciado, wow, wow Encerrado en el penjao, wow, wow Con la vista del cobley, wow En el jacuzzi voy a meterte Profundamente con el set, yeah Ya compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bomba Ay, qué rico huele Esa escuelita es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado en un pecho en el colado Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Por favor, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenés ganita de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas беспociono y familia Si me miras anotarán 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 e yo no estaría mambo Uy papi ni na 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 Cuando estamos acompañados Solo bla, 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 pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Si me miras va a matar a tanto, a tanto Y yo no estaría muy vivo, papi, nada, nada Cuando estamos acompañados solo, bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho, mamá, mamá Dime, 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 dime Dale, miénteme De lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigos Estoy más clara que el agua Baby, pues yo aunque mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme de la raya Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Dale con pieza Porque si me besas Las ganas se me suben a la cabeza Hoy mezclamos el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo a ti te gusta Solo con pieza Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu leire Aunque mañana somos amigas Amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigos ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Y ya estamos pa' vivir el momento ¿Qué nos importa? ¿Qué nos importa? Si la vida es una sola, ¿qué importa? Ya tú sabes que esta noche bien corta Y ya estamos pa' vivir el momento Pero tú no me importa Porfa Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Ay Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Aunque sé que no debo Ay Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Ay No me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay Si tú me pruebas de casa Ay Ese cabrón ni te abraza Ay Ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier alfil aparta Mami, tú eres aparta El chary tiene un culo bien grande Eh Lo demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story Y tú viste una pa' mí Yo que me vivo en mil En la escuela mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando debo Me viene tu nombre, tu cara Tu risa y tu pelo Ay Dime dónde tú estés Que yo Por ti cojo un vuelo Y a John Agune le llego Si me das tu dirección Yo te mando mil cartas Si me das tu cuenta Debo en tu millón de pesos Toda la noche arrodillaba Yo le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blog Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banchi Buchi y banchi Un pudor, un frenchi Y el pacto, los monchi Buscando un mariachi Me convierto en mi techi Yeah, 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 yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby Hoy dice que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve un culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las 512 Y a las 512 A las 512 Chica, dile a tu novio que salga del clóset A veces bebetito, a veces bebe roce Borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que No tiene gato a ser pal Lo que quiere es pedir a que va en la playa de Champal Tiene flow medio retro, a veces usa ban Tiene pardo envidiosa, pero no se la dan La postre ya bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Tengo hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' party, pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to'as y fron se lo capean Su zona de esta dura, mi sol se le blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale piño, le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a la 512 Y a la 512, y a la 512 La que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Me gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la como asterita en el asiento atrás Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta baby, aunque más el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y la baby es fina Pero le da basta abajo en los paristas marquesinas Y yo rutina Que nos comamos en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gantel pero de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado corriendo por la cena Vamos a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos pecas no me quedan ninguno Tu cojones y profundo La bolita pa' romper la discoteca Manos arriba las que pongan pa' que prendan Real y que se quede en lo falso En la puerta Esta noche puse a farno Bien perra Esta noche métele Oye, por favor, subele Que va tan mirándote Las de ti estás muy bella No, chácate La noche sería paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una noche a esperar Todo se cura cuando perea Dele, te abajo, bebé, sin tema Voy a romper el país con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena El cuerpo pesado corriendo por la cena Vamos a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos pecas no me quedan ninguno Tu cojo con mi loco no Dice guagua Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey, y ella lo discutió mi nada Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el país con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena El cuerpo pesado corriendo por las venas Vamos a partir la cena Todas tan ready pa' mover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando De esos pecas no me quedan ninguno Tu cojo con mi loco no Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer Qué tal te está yendo con él Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello mami Cada rincón por dentro y por fuera Dile que volví tú de ti Ya, 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 ya Yo soy ese tazaje, mami, que no se te borra Siempre lo me diga, yo no bajo con tu torra Ni las robas, ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando termine, cuando tu pena comienza Ya, 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 ya Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, Barbie Pa' hacértela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa'n ti Eso no te engañas Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro este año no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo pago conmigo en la sabana Hay que botarla Tu vayas pa' la nena pa' acercarla No quiero otra Toda la que sabe sacarla Baby, ni para rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides ni siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por afuera Dile que voy a vivir por ti ¿Cómo carajo ese palo no va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura tú regresas a mi lado, baby Tiempo entre las horas Es tu destino, yo y yo tengo historia Para que vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria y lo controlo Tú, sabes que ese tipo es temporal Anda, tranquila Tú, despide de una vez ese cabrón Ay, ¿por qué volví? Partí Pa' saltar la hoya, Nico, ¿cómo te gusta a ti? Ponte en cuatro y te la saco como la Z a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti Porque volví, mami, por de ti Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con él, es infeliz Y vengo por mí Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas cuando yo te toco Recuerda De tu cuerpo, señor, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que voy a vivir por ti Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si le invitan a salir, dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también si sientes por si acaso El amor le dio batazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras esta noche ¿Dónde están? ¿Qué se reporten? Se acabó la relación con la vida Soy feliz, yo invito Sal y plebeo, 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 dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso sal y plebeo, 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 sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides de fallaos Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde está la papi? Por favor, timo a los flores Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viendo la DJ, te pongo un dembo Cogelo easy Va a pasar todo lo difícil Cogelo easy Víjale, no es difícil Ella me dice Dame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde está la papi? Por favor, timo a los flores Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viendo la DJ, te pongo un dembo Es soltera, se está bloque ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, yo invito Sal y plebeo, 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 dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso sal y plebeo, 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 sal y limón en un vaso Una tequila pa' que olvide ese payaso, dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale y la luz se la quita A veces con la mía, que rinden en placita Tengo una balada y ella pide Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde está la papi? Por favor, timo a los flores Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viviendo la dj que estuvo un demón Ah, oh, 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 la soltera Está copielo, perdón, te tangé, se reporté Se acabó la relación, no la viva Est circulating, yo invito Sal y plebeo, sal y plebeo, Miami, plebeo, sal y plebeo, sal y plebeo, dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo se desgastó Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Yo quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero existe todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo No quiero lastimar mis chocados desde ese mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el vendedor de los dos, de los dos Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió, no me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensarte se larga Yo ve, me cansé de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más El que la saca se la espalda y el karma ya tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada me he perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repites algo que ya sé No me repites algo que ya sé Encuentra bien a veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te asolí Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó Baby, dímelo, ¿qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón, jamás te importó No, 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 no Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen Que anda de misión, DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención, ella está puesta pa' le quite Dicen que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen, no le baje Ella dice que borró el millaje Se ve que eres de altos caballajes Guía poniéndose el maquillaje Si va a beber, ella no va a pasar la llave Lo que no dice nao y sale a misional Pásale otro trago con un choo adicional A lo natiana tú lo mueves profesional Se pasa practicando y ella quiere perfeccionar Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Y si lo menea causa el temblor Esa no heridas con el alcohol que se bebió Porque dice que no creen El amor de un día a otro cambió Si lo menea causa un temblor El corazón haría un peine de tambor Súbele el volumen Y anda de misión DJ la música no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa' repite Dice que rompieron su corazón Y lo que sentía lo dejó en un buzón Súbele el volumen a la radio Obligao ese culo a hacer cardio Los mensajes los dejo en un buzón Y a la foto le apago los comentarios Sí Súbete y gasta de la funda Pa' bajar el estrés No quiere que se lo saque De que lo entre Y de la nueva le corre y el corte Celo Lo quiere celo Ella no se ve el trago si no tiene hielo Lo quiere privado como todos mis vuelos Ella no se ha muerto pero yo la velo No quiere que se lo saque Y usted mire el fin Treche pa' la amiga esa que también fit Tú pa' ese artista vamos a ser un fin Bancando con el Big Boss y con el John King No quiere paz Después de la tormenta Ahora el bartender todo se lo cuenta Te perdiaste a uno Te perdiaste a otro Y de la borracha la perdiste la cuenta Ahora la Santista se puso reverde Va pa' la calle ningún jangueo se pierde La ven por la placita después por irla verde Todos los perros le tiran pero ninguno la muerde Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Cada loco con su tema Yo me lo resuelvo Si esta pa' el problema Yo te lo resuelvo Dale acércate vema Va bailando te observo Súbele el volumen Y anda de misión DJ la musica no la quite Súbele el volumen Conozco su intención Ella está puesta pa' el esquí de Dice que rompieron Su corazón Y lo que sentía Lo dejó en un buzón Súbele el volumen Me sigue o no me sigue Si no me escucha te lo diga Súbele el volumen Yo aquí vi el máximo líder Esto es lo que la calle pide Nunca se deja ver No sabe disimular Tiene lo sugi le va bien Pero de noche conmigo Le gusta portarse mal Javi lo que quiere es petarte No está puesta pa' ella aquearte Yo no la paro Y a veces mira raro Lo que no me crees Ya sé la que no me conoce No me conoce No me conoce Me da en mi cama Se volvió un piso Como la suco dose Me la coma entera Nadie se entera Pa' la amiga, pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si esa es la que no me conoce Vena en mi cama y se obvia un piso como la 512 Me la conventera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que esto es caja de vapor Ella manda con traje cuando se avita el boy Tiene el puré aquí, yo le espero usarlo pa' anti-amor Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea' Un pa' en el psycho estoquea La oreja en la calle, pero esta vaquia' La baby esta muy dura pa' mi que esta vaquia' Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Si esa es la que no me conoce Me la conventera y nadie se entera Con un par de amigas Toda soltera, siempre a la vela Pa' que ella siga Llamen pa' que yo la pereí Cuando yo la toco, se oye a mí Cuando yo la pereí Cuando yo la toco, se oye a mí Ella se vestirá, la despecila Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, le demora su otra Ella se pone loca Ella lo que quiere es peinarse Y alegrarse, llega a la dispa a soltarse Que si me conoce dice no Pero sabe bien que sí Ella lo mezcla con alcohol Como cuando yo le di Y en todas las cosas Preguntan y dicen goce Que contacto tiene oce Siempre después de las once o doce Tira pa' que yo la pruebe Un oloroso y me gusta como huele Estaba privado pa' que nadie la vele Se puso bonita porque sabe que se bebe Aportarse mal pa' sentirse bien No quiero fumar, pero le doy al pen Una Barbie, pero no busco un pen Siempre le llego cuando dice ven Aportarse mal, se viste bien Dice la verdad y a veces miente también Apaga las notificaciones en el cel No tiene lo suyo, pero quiere joder Y yo le di por el expreso Ella en el cuello de beso Dice el tiempo como un preso Si la ves, no la ves, te solté Esa es la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un viso como la 512 En la cama entera y nadie se entera Pa' la amiga Toda soltera Siempre a la vela pa' que ella siga Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conecta mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor Mucho mejor, mucho mejor Contigo no tengo beneficio Así que ruede, busque oficio Yo no siento calor mientras te acaricio Yo no tengo ganas de verte y yo Es que ahora a mi tiempo yo no lo desperdicio No, oh, no quiero manar contigo, no, oh Sabes que tu tiempo ya pasó, oh Lo intenté pero todo se jodió, oh, oh Y lamento decir que ya tú no me das nota Que ya no siento na' cuando te beso la boca Que por más que tú lo niegues yo sé que te tengo loca Que cuando me ves con otra tú te sofoca Perdí mi tiempo conociéndote, llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor, mucho mejor Y es que tú no entiendes Y dale baby arranca pa'l carajo Que ya yo no estoy pa' tu relajo, no Yo sigo en la mía y no le bajo Y por historia pasada no me rebajo, no me rebajo Ya no me dejes más mensajes Me fui de viaje La indiferencia la carga en el equipaje Pa' que te vayas pa'l diablo, compra el pasaje Tú eres un error que no sirve de aprendizaje Perdí mi tiempo conociéndote y llamándote Y ahora tú te escribiendo y yo esquivándote Yo me ando escondiendo y tú buscándome Pero no siga más que no se va a poder Ahora tengo a una mucho mejor Una mami que me da más calor Que a la vida le da otro color Que a la vida le da otro sabor La vibra que me da mucho mejor Como sabemos conectar mucho mejor Y es que sin ti ahora me siento mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor Hoy recibí un mensaje tuyo de texto Baby confieso ya no te detesto Aunque fue difícil por casualidad te volví a encontrar Aunque decías que no te merezco Ojo a poco me gané un puesto Y lo valoraste cuando encontré La felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz Al parecer al amor le perdí la práctica Nuestra relación fue sádica En el sexo una maniática Pero todo pasa ahora estoy con una más rica Vete pa'l carajo que pa' mí ya está muerta Tú cerraste la puerta y le abriste las piernas a otro Quítate que ya yo toque fondo Si llamas de madrugada ya no te respondo El sentimiento enloquece Ya pasaron dos meses Y aunque a mí me apetece No quiero que regrese Aunque esté con otra siempre pienso en ti Porque mamacita tú me hacías feliz Felicidad Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No me tiren directa por whatsapp Que sé lo que pasa Tú quieres jugar con mi mente Tus intentos de amor y yo fracasan Nadie me reemplaza Y eso es evidente Hay gente que arregla lo que nos rompe Y no es tu caso Te serviste payaso Y aprendiste el fracaso Para mí estaba bien Para ti mas o mas o La diferencia es que tú caminabas despacio Como dice Casper Devote Tú no eres jueves pa' TVT Pasa la página atrévete Porque lo nuestro Fue cosa de ayer Es el Cobo Cobo Girl Felicidad Porque ya no estás Aunque tenga miles detrás de ti Jamás vas a ser feliz Felicidad No vas a encontrar No importa si estás o no aquí Yo sí voy a ser feliz No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras las que me dieron todo Ni modo pasó Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti Para ti yo fui leal No vuelva más No vuelva más No vuelva más Los dolores que causaste en mi vida Sé que un día Pasarán No vuelva más Como va a ver Tú irás cayendo Confundida Nada quedará Queda la ceniza Hecho triza Se verá La mentira Todo el drama La fama de santa Que tanto te aclama Y no me digas Que tú quieres regresar Vamos a jugar Que me voy con otra Pa' que vea que se siente a vacilar Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal Sin ti me va mejor Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh Sin ti me va mejor Oh, 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 oh Buscaré un nuevo amor Oh, 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 oh No le temo a la soledad Pa' ti no era suficiente Pero qué lástima me da Que busques algo diferente Corté la sala mientras yo lo daba todo Fueron tus palabras Las que me dieron todo Ni modo pasó Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Sé que cometí errores Pero no como tú Con esa actitud Ya nada era real Para ti yo fui leal No sé cómo fue Pero De ti me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Me pones en tensión Cuando bailas así Te me pegas así ¿Qué me gusta, baby? Me gusta Me encanta cuando Tú me pegas a mi cintura Bailando una locura Cuando yo me enfermo Eres mi cura Eso me tiene enamorado Es que tú me gustas demasiado No puedo negarte Que me siento especial Contigo Contigo Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez No sé cómo fue Pero De sí me enamoré Tal vez Tal vez fue su boca Esa carita tan bonita Pero me gustas Lo sé Culpemos al destino ¿Por qué nos conocimos? Cruzó nuestros caminos Y ahora aquí me ves Una copa de vino Y luego nos comimos Ya pasó algún tiempo Deja la timidez Quiero que se ve otra vez Castel 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 Urbano Baby Castel Urbano Baby Castel Urbano Baby